El Paris Saint Germain ya ha realizado su primer entrenamiento en el Bernabéu, lo hizo ante cientos de periodistas con el foco puesto en una de sus principales estrellas, quien más sino la de Kylian Mbappé. El francés se ha entrenado con normalidad y ha dejado atrás el susto del golpe que sufrió el día de ayer, lo que ha llamado la atención es la reacción de Mbappé al entrar al Bernabéu. El jugador parecido no pudo ocultar su asombro al ver los trabajos que se están realizando en el nuevo Bernabéu y por supuesto esto se ha llevado todo el centro de atención de la prensa. Mbappé, el llamado a ser la próxima estrella del Madrid en el mes de junio de este año, no ha podido ocultar su emoción y videos sobre su asombro no faltan. Así fue la reacción de Kylian Mbappé al pisar el Bernabéu en el primer entrenamiento parisino en Madrid. ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Es lo que se ha llevado la reacción de la los desplazos y las posturas de la reacción de la reacción de la reacción ¡Gracias!